Música ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, estamos llegando casi a final de este año, este año que fue tan convulsionado, ¿no? Yo tenía una abuela que siempre decía, ay, los años bisiestos, hija mía, los años bisiestos, qué difíciles que son. Y la verdad que lo ha sido, ha sido un año muy cambiante, un año en donde los argentinos hemos estado muy troneados de un lado y del otro, fundamentalmente en los aspectos que hacen a la ideología. Pero la verdad que yo, hoy me iba a permitir contarle una anécdota vivida por mí a lo largo del año 2012, pero quedé azorada cuando ayer veía entre las informaciones que se van a levantar 48 programas del interior del país para poder pasar, digamos, en una suerte de cadena, el programa del conductor de 678. No tengo por qué no creer que es verdad, esto está publicado, no he hablado con él, así que en realidad me resguardo el chequeo de esta información. Pero sí de lo que le puedo hablar es de circunstancias que a repetición nos ocurren a algunos periodistas. En este caso particularmente a mí. Yo creo que es vos, Populi, que tengo un juicio bastante crítico sobre ciertas acciones que este gobierno desarrolla. Y tengo derecho a hacerlo porque soy una ciudadana que pago mis impuestos, que tengo cierta edad, que me he preparado, bien o mal, para hacer esto que hago, que he logrado a través de estudiar en el ICER, que era el lugar en donde se debía estudiar para tener un carnet de locutor que nos habilitara a actuar en los medios. Lo hice, me he recibido con muy buenas calificaciones y con muy buenas calificaciones he ingresado. Así que digo, desde ese lugar, tal vez lo que le vaya a comentar ahora, reviste humildemente cierta entidad. Como se ha hecho tan difícil para aquellos que no formamos parte de la elite elegida por este gobierno para trabajar, que cada vez cercena más los medios y cada vez deja menos medios en libertad de acción, que no pregonen, nos digan, nos sientan lo que el gobierno y su ideología dice, muchos de nosotros hemos buscado actuar desde la comunicación en distintas actividades. Una de esas actividades, por ejemplo, la que yo elegí, es preparar house organ para empresas. ¿Esto qué significa? Que en particular aquellas empresas que tienen alguna actividad específica ligada, por ejemplo, le digo a biocombustible, algunas otras a la actividad agropecuaria, reciben semanalmente o diariamente a través de alertas informaciones que pueden ser de su interés. Es una contratación que se hace entre un particular y un profesional. Si la información es buena, cuanto mejor. Después hay otras empresas que hacen lo que se denomina clipping, es decir, recortan de la información publicada día a día y le venden su servicio también a las empresas. Pero en particular me voy a referir a lo que yo conozco a través de lo que he hecho siempre y lo que me ha ocurrido este año. Bueno, hace pocos días me llama el CEO de una empresa y me dice, mire Carolina, yo lamento decirle que va a haber una reducción presupuestaria y que por lo tanto, digamos, esto que la verdad era muy bienvenido en esta empresa, hacía muchos años que usted lo realizaba, no vamos a poder seguir contratándolo. Pero a continuación y en voz baja me explica que como es una empresa mixta se han incorporado dos directores de la Cámpora. Me resguardo la información porque la verdad no quiero perjudicar a nadie, ni a quien me lo dijo, ni a la tantísima gente que ahí trabaja. Pero sinceramente esto es una muestra clara simplemente para que usted lo sepa por si un hijo suyo está estudiando periodismo, por si alguien va y le cuenta que algo de esto está pasando últimamente, que esto está pasando. Cuando se habla del cercenamiento que muchos sentimos de la libertad de prensa y de expresión, más allá de que podamos tener nuestro blog y que así podamos expresarnos, más allá de que no van a poder parar a las redes sociales, por mucho que inventen, por muchos tits que inventen, por muchos personajes que inventen dentro de las redes sociales. La verdad es que no se pueden parar. Y no es bueno vivir en un país en donde ocurren estas cosas. Algunos de los otros temas, porque la verdad uno no debería ser tan autorreferencial, pero duele después de tantos años de prepararse, de ser una persona que, bueno, que por lo menos uno ha tratado de estudiar, que maneja idiomas, darse cuenta que no es la primera vez que esto ocurre. A mí ya me había ocurrido, me había ocurrido en otros cursos que yo he dictado, por ejemplo en Banco Central en su momento también llamaron y dijeron que veían con agrado, que la verdad que no dictara esos cursos, cursos que fueron evaluados con 9.50 de promedio por aquellos que los estudiaron, que tenían que ver con la capacidad de desarrollar la oratoria de determinadas plantas gerenciales. Pero bueno, esto está así. Este año sin duda uno de los temas centrales que se han tratado en los medios es la ley de medios y vinculado a esto justamente la libertad de expresión. Vivimos el conflicto de la fragata libertad los argentinos, con una gran participación de toda la gente. Hoy podemos decir que la comunicación se ha transformado ya no en un elemento vertical, por suerte, sino horizontal. Y gracias a esto, a las redes sociales y a esta comunicación permanente que hay entre unos y otros. Otro de los temas dolorosos que tuvimos que vivir fue la tragedia de 11, el tren Sarmiento, el 22 de febrero, donde fallecieron 51 personas y hubo más de 703 personas que resultaron heridas. Es uno de los temas que estuvo ausente del discurso oficial. El decir esto, por ejemplo, es alguna de las cosas que no les gusta escuchar. Pero la verdad que esto ha pasado, que no ha sido este tema un protagonista del discurso oficial. Y debió serlo, como debió serlo un plan serio y responsable de reestructuración de nuestras vías férreas, porque nuestro país lo necesita. La expropiación de YPF, las innumerables gestiones que se han hecho en el exterior para tratar de conseguir nuevos inversores. Perdón, el cepo al dólar. Los argentinos no nos imaginábamos que nos iba a pasar esto. Y cuando hablo de los argentinos no hablo de solamente las grandes empresas que requieren de esta movilidad y de esta posibilidad de libremente disponer de las divisas. Hablo del común, del medio, del que se sentía a lo mejor seguro ahorrando en dólares. ¿Y por qué? Y porque nos pasaron demasiadas cosas a los argentinos. Nos pasaron muchísimas veces que nos dijeron el dólar no se toca, el dólar uno a uno se mantiene, y la culpa ¿a quién se la vamos a echar? A la gente que buscaba ahorrar ese pesito que tenía en dólares. Bueno, también vivimos los Juegos Olímpicos, ¿no? Esas maravillosas imágenes que pudimos disfrutar. El ejemplo de lo que la perseverancia logra en cada una de las disciplinas y de los deportes. Los triunfos, las lágrimas para aquellos que no lograron sus conquistas. La admirable labor de muchísimos colegas que a través de su investigación lograron revelar algunas maniobras que hoy la justicia tiene en investigación para determinar si son dolosas, como el caso de Chicone Calcográfica. La renuncia del procurador Riggi, un hombre que, a decir de todos aquellos que lo conocían de una absoluta integridad moral y que, bueno, fue denunciado por el vicepresidente de la Nación, prefirió retirarse, dar un paso al costado. Dijo, mejor me voy. Los innumerables paros de subtes nos complicaron la vida, los metrodelegados, el querer ir a trabajar y sentir que no se podía llegar, bueno, y un conflicto entre Nación y Gobierno de la Ciudad que aún falta todavía que pueda resolverse. El secuestro de Alfonso Severo, lo recuerda uno de los testigos del juicio por el crimen de Mariano Ferreira y, bueno, todo lo que ha ocurrido en torno a los avances en el caso de Marita Verón, nada le devolvió la vida y esa lucha de esa mujer admirable, 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 que es Susana Trimarco. Hoy vamos a recordar el diálogo que tuvimos porque hemos recibido muchísimos comentarios en Facebook a propósito de esto, de un investigador del CONICET, un hombre muy prestigioso, se trata de Javier Lindenboy y que nos presentó la explicación, diría yo, a una pregunta que subyace a propósito del empleo, ¿no? Este requerimiento de empleo, esta responsabilidad que los mayores tenemos para dejarle un campo de acción a los más jóvenes y esta dinámica que hay de creación de empleo y la pregunta es si los puestos que se agregan al empleo son o no de buena calidad en esta Argentina. Así que le propongo, vamos a la apertura y vamos a compartir este diálogo. ¡Gracias!